Hoy se instaló la comisión especial para darle seguimiento a las investigaciones de los lamentables acontecimientos de Nochistlán, Oaxaca, ocurridos el pasado 19 de junio. El objetivo central de esta comisión, y eso es la posición de Movimiento Ciudadano, debe de ser garantizar el derecho a la verdad. Hay tres elementos que debe de cuidar esta comisión. El primero de ellos es la atención a las víctimas. No podemos permitir que no haya ni reparación del daño y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para garantizar que no haya repetición del mismo, ni un Nochistlán más en el país. El segundo tema que nos ha interesado poner sobre la mesa es el tema del respeto a los derechos humanos. En una situación de esta naturaleza, lo que debe preservar sobre cualquier conflicto es el respeto a los derechos humanos. El tercer elemento que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa es el uso excesivo de la violencia. Lo que hemos visto hasta ahora a juzgar por los medios de comunicación, por las imágenes, por los reportajes, por los testimonios, es que ha habido un uso excesivo de la fuerza. Por eso, el día de hoy hacemos un llamado respetuoso y enérgico al gobierno de la República y a los gobiernos estatales, donde existe actualmente un conflicto magisterial que va creciendo en todo el país, para que no se agote la vía del diálogo, para que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo para acercar posiciones y restablecer la paz social en la medida de lo posible, siempre en el marco de la ley y de nuestra Constitución.